En las últimas semanas, el Palacio de Buckingham ha introducido varios cambios significativos en la página web oficial de la familia real británica. Entre las novedades más notables se encuentra la eliminación del título de su Alteza Real, Tsar, del perfil del Príncipe Harry, un movimiento que fue descubierto por el popular blog de fans de la realeza, Bert's Rowles. Hola a todos los amantes del entretenimiento. Bienvenidos a un nuevo video de Estrellas en el Radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. Si bien estos cambios en el sitio web real se implementaron discretamente, sin anuncio oficial, representan un giro importante en la forma en que la monarquía está manejando la situación con el duque y la duquesa de Sussex tras su decisión de abandonar sus roles como miembro senior de la familia real. Además de la eliminación del título de Harry, el Palacio de Buckingham ha introducido otras modificaciones sustanciales en el sitio web, como la adición de nuevas secciones dedicadas al actual monarca, el rey Carlos III, y su esposa la reina consorte Camila. También se han añadido enlaces directos a organizaciones asociadas como The Royal Collection Trust, The Princess Trust, The Royal Foundation y The Duke of Edinburgh's Award. Según comunicó un portavoz del Palacio al periódico Mail Online, estos cambios forman parte de un proceso de actualización y limpieza de contenidos obsoletos en la página web. Sin embargo, muchos expertos reales opinan que, más allá de una mera renovación técnica, estas modificaciones reflejan un giro estratégico de la monarquía en la era Carlos III. En particular, destacan el mayor protagonismo que se le está dando a Camila después de años siendo una figura secundaria. Ahora, con su nuevo estatus de reina consorte, la esposa de Carlos III tiene su propia sección detallando su trabajo en solitario como duquesa de Cornualles. Para los fans de la realeza, esto envía una señal clara de que ella tendrá un papel central en la nueva monarquía, quizás tan prominente como el que tuvo la reina madre durante el reinado de Jorge V. Por otro lado, la discreta eliminación del título de Harry es interpretada como una medida para distanciarse del príncipe y su esposa Megan Marco después de las polémicas recientes. Si bien los ASIC siguen siendo miembros de la familia real, el palacio parece estar adoptando un enfoque más firme hacia la pareja en respuesta a sus críticas públicas contra la monarquía. Al delegitimar su estatus como SAR, algo que conservan pese a su alejamiento de la realeza senior, Buckingham transmite un mensaje velado de que ya no son tan vitales para la institución. Expertos señalan que, en el pasado, el palacio había sido cauteloso con Harry y Megan en pos de una eventual reconciliación. Pero la gota que colmó el vaso fueron las explosivas revelaciones del libro de Harry y su inminente documental de Netflix, vistos como una afrenta imperdonable contra la familia real. Si bien estos cambios no significan un corte total con los ASICS, si marcan un punto de inflexión en su tormentosa relación con la corona. Para muchos, el hecho de que Harry ya no figure en el sitio web con su título de SAR es un indicador de que su estatus dentro de la familia real está en entredicho. Algunos fans de Harry y Megan han criticado estas acciones del palacio como un castigo desproporcionado. Argumentan que, a pesar de sus errores, el príncipe sigue siendo un miembro querido de la familia real y esta marginación solo empeorará las cosas. No obstante, otras voces sostienen que la monarquía está en su derecho de protegerse frente a un pariente que ha atacado públicamente a la institución, independientemente de sus motivos. Sea como fuere, estos cambios muestran que la brecha entre los ASICS y el resto de la realeza continúa ensanchándose. Solo el tiempo dirá si las heridas pueden repararse o si el distanciamiento es irreversible. Mientras tanto, la prioridad del palacio es reforzar y promover la nueva imagen de la monarquía bajo Carlos III y Camila. Por eso, ha eliminado contenidos antiguos e irrelevantes para destacar el trabajo del actual rey y su consorte, ambos ancianos con una apretada agenda de compromisos reales. También buscan resaltar el nuevo enfoque de Carlos de una monarquía más moderna, sustentable y austera en tiempos de crisis económica. De ahí el impulso a organizaciones benéficas como The Princess Trust, dedicada a ayudar a jóvenes vulnerables. Asimismo, quieren enfatizar la continuidad institucional de la corona tras el fin de un reinado histórico. De ahí los vínculos directos al Royal Collection Trust, encargado de preservar las invaluables obras de arte reales, y a los premios del Duque de Edimburgo, programa juvenil fundado por el difunto esposo de la reina Isabel. En paralelo a estos cambios, también se han eliminado referencias a otros miembros de la realeza que ya no cumplen roles oficiales, como el príncipe Andrés, alejado por el escándalo Epstein. La reconfiguración del sitio web real ha sido un proceso gradual y silencioso, típico de una monarquía que prefiere actuar tras bambalinas. Pero para observadores expertos, son movimientos que transmiten un mensaje claro, con el reinado de Carlos III, la firma, como se conoce a la familia real, está virando hacia una nueva era. Una donde antiguos pilares como Harry y Andrés son relegados, y nuevas figuras como Camila asumen protagonismo. Donde el foco ya no está puesto en el pasado, sino en un porvenir donde la supervivencia de la milenaria monarquía británica requiere cambios. Esto no significa que repentinamente la casa de Windsor abandone tradiciones seculares. Pero sí indica que, tras el sismo de la partida de Isabel II, ahora hay una nueva cabeza con ideas propias al mando de la corona británica. Y, como en todo cambio de gobierno, ello se refleja en ajustes y dimadeling en la maquinaria real. Con sus casi 74 años, Carlos III tiene claro que su reinado será una transición hacia el futuro monarca Guillermo. Pero mientras es el soberano vigente, imprimirá su sello personal en la institución, aunque de manera sutil. Los expertos esperan que la influencia del nuevo monarca se haga sentir especialmente en áreas como el medioambiente, su gran pasión, y en la modernización de aspectos de la monarquía para acercarla a las nuevas generaciones. Sin embargo, Carlos III será muy cauto en desafiar demasiado el statu quo de una institución basada en la tradición. Su prioridad será garantizar la continuidad y estabilidad de la corona tras la prolongada era isabelina, aun si ello implica decisiones difíciles. Como señalan los analistas, el rey no quiere que su reinado sea recordado por más cándel y crisis familiares, como las que empañaron sus décadas como heredero al trono. Para el nuevo monarca es crucial que la firma proyecte la imagen de unidad, dignidad y devoción al servicio público que tanto caracterizó a su madre. Por eso, no dudará en podar cualquier elemento que atente contra ese ideal, incluso si se trata de su propio hijo. Las primeras acciones de Carlos III muestran que manejará la monarquía de manera distinta a Isabel II en varios aspectos. Pero en su núcleo, comprende la importancia crucial de la estabilidad y la continuidad para preservar esta antiquísima institución. Por eso, si bien su reinado traerá novedades, serán introducidas de forma gradual y circunspecta. Predominará la cautela ante cualquier cambio que pueda percibirse como radical o rupturista para evitar fracturas en la corona. En esta transición, Camila como reina consorte será su mayor pilar y aliada. Con su experiencia y prudencia, ayudará a Carlos a navegar su nuevo rol como monarca de una nación que todavía guarda recelos hacia ella. Pero con el respaldo de su esposo, la nueva reina asumirá su propio protagonismo realizando visitas de Estado, apoyando causas sociales y acompañando al rey en giras y compromisos reales. Su popularidad y confianza con la población han ido mejorando con los años, y la Casa Real confía en que su nuevo estatus contribuya a consolidar su imagen como parte integral de la institución. Por lo pronto, la reconfiguración del sitio web real indica que Camila tendrá una presencia mucho más visible de ahora en adelante. Tras décadas como consorte en segundo plano, por fin ocupará el lugar preponderante que le corresponde como esposa del actual soberano británico. En contraste, la marginación de Harry y Meghan en la web es una señal inequívoca de que sus días de prominencia real han terminado. Si acaso regresan algún día a la órbita real, será en papeles muy menores y bajo estrictas condiciones impuestas por el rey. La era de los Asics como Rao Sr. con acceso privilegiado a la corona ha llegado a su fin. A los ojos de la monarquía, su futuro está fuera de la firma. Con estos cambios en su página web, el Palacio de Buckingham confirma sutilmente que bajo el reinado de Carlos III se abre un nuevo capítulo para la milenaria monarquía británica. Uno donde se cierran puertas al pasado y se abren caminos antes insospechados. ¿Está preparada la antiquísima casa de Windsor para lo que se viene? El tiempo lo dirá. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo video. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de estrellas en el radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.